inició en punto el debate electoral que no era opcional asistir por lo contrario fue de carácter obligatorio para todos los candidatos a la alcaldía de cuenca que para las seccionales de febrero del 2023 se postularon nueve ciudadanos entre ellos una mujer un primer grupo integrado por pedro palacios adrián castro roque ordóñez paul carrasco y verónica abad en ese orden respondieron los postulantes respecto a seguridad y convivencia social economía y movilidad medio ambiente y territorio y finalmente administración seccional una hora y 30 minutos de debate donde además de las propuestas para captar el voto ciudadano no faltaron las críticas en contra de la administración actual la del también aspirante pedro palacios como los radares para controlar la velocidad todo aquello hasta las 20 horas 30 de este domingo 15 de enero luego fue la oportunidad para un segundo grupo de candidatos hablamos de cristian zamora mario castro omar álvarez y jaime moreno aquí por así decirlo los señalados fueron los ex concejales zamora y álvarez por su gestión durante los últimos cuatro años acerca de lo que se hizo y lo que no también un espacio esperado por los electores en la capital azuaya mismo que fue transmitido en vivo por la señal de unción televisión con la organización del consejo nacional electoral a miras de los comicios del próximo 5 de febrero liliana llanes unción televisión y y y y y y y y Gracias.